¡No me dejan moverme un centímetro! A todas las unidades, hay que liberar a los rehenes. Casi no hay tiempo. Los sospechosos van armados y son peligrosos. Hay que liberar a esos rehenes. ¡Le he dado a un sospechoso! ¡Unidades! ¡Sospechosos! ¡Sospechoso! ¡Acabad y volved a la central! ¡Sospechoso! 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 ¡Canto preparado! Agente desatando a un rehén. Le irían bien refuerzos. Bien hecho. Tenemos un rehén. Cubrid al agente. A todas las unidades. El tiempo pasa. Debéis encontrar a los demás rehénes. ¡Suscríbete al canal! Los sospechosos van armados y son peligrosos. Hay que liberar a esos rehénes. ¡Cancho preparado! ¡He abatido a un sospechoso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! A todas las unidades, liberad a esos rehenes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Cómo están unos atracadores si pierden a sus rehenes? ¡Jodidos! ¡Así están! ¡El cotidín para ti! ¡Gracias! ¡La policía intenta liberar a un rehen! ¡Los polis escoltan a un rehen! ¡Deténlo ya! ¡Malas noticias! ¡Sólo nos quedas tú! ¡Házselo pagar a esos polis! ¡Impedir que la poli rescate! La negociación para salir de aquí va a ser difícil aunque tengamos rehenes. ¡No los perdáis! ¡Gracias! ¡Gracias! No dejéis que la poli libere al rehen. ¡Caballeros! ¡Los polis trasladan a un rehen! ¡Ocupaos de eso! ¡El rehen se marcha! ¡Matad a su escolta! Recuperad a ese rehen. Recuperad a ese rehen. Los polis se largan con un rehén. Que no los evacúen. Adiós, escolta. Ahora recuperad al rehén. Resistir. Vamos a cerrar un trato. No se acerquen a los rehénes. Resistir. No dejéis que la poli rescate a los rehenes o nos saldremos vivos de aquí. No dejéis que la poli rescate a los rehenes. Un poli y un rehén van hacia el punto de evacuación. ¡Acabad con ellos! No dejéis que la poli rescate a los rehenes. En el corazón de Los Ángeles, el cuerpo de policía movilizado y una ciudad que continúa... Los sospechosos han dejado de cooperar. Entrad, rescatad a los rehenes y reducid a los malos. ¡Yerr! ¡AH! 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 ¡Es la hora! Solo queda un sospechoso. Podemos zanjar esto pronto. Agente desatando a un rey. Le iría bien refuerzo. Atención, unidades. Vais a entrar. Liberad a los rehenes. Neutralizad a los sospechosos. ¡Han caído uno! ¡Repito! ¡Han caído uno! ¡Granada de fragmentación! ¡Granada de fragmentación! ¡Atención! Agente liberando a un rehén. No pasa nada. No pasa nada porque somebody stumbledurraämäirán. ¡Icen 마음 dice! ¡Ah! Ciudad de fragmentación. peroyah. DPV zij abotabroba zero enored un tr West Jose dale like. ¡Gracias! ¡Gracias! El mando quiere que sea rápido. Esos rehenes cuentan con vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos desatando a un rehén Un agente tiene un rehén Cubridlos hasta la zona de evacuación Rehén bajo protección Ese agente necesita una escolta A todas las unidades Solo les queda un hombre Acabemos con esto ¡Suscríbete! A todas las unidades Tenéis luz verde para asaltar el lugar Hora de rescatar a los rehénes Agentes desatando a un rehén Les sirvían bien refuerzos El agente y el rehén van camino de la evacuación Necesita refuerzos Agentes desatando a un rehén Agentes desatando a un rehén ¡Suscríbete! 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 A todas las unidades, hay que liberar a los rehenes, casi no hay tiempo. Unidades, el agente está en camino con un rehen, cubridlo. ¡Sospechoso eliminado! Agente caído, el rehen está desprotegido. Agente caído, el rehen está desprotegido. El objetivo se ha atrincherado en su mansión, rodeada por la policía. No cambien de canal. ¡Mierda! ¡Mierda! Okay, then go put him in the garbage. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos de una vez! ¿A dónde crees que vas? ¡Hay uno aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acabad con ese idiota antes de que llegue allí! ¡Cortad el paso antes de que llegue aquí! ¡Mierda, se han inmovilizado! ¡Ah, he's in the water! Hemos sabido que es poco probable que la persecución de un magnate de la droga acabe pacíficamente. No quiero que hable más, ¿me entendéis? ¡Mierda, se han inmovilizado! ¡Mierda, se han inmovilizado! Esto es un parque nacional, no las 500 millas de Indianapolis. Es la reacción de un testigo ante la operación sorpresa de la policía contra una sofisticada banda de ladrones de coches. Sky5 les informa en exclusiva. El coche nuevo necesita un conductor. Sospechosos avistados con intención de robar. Si veis un coche, asumid que tiene orden de búsqueda. Atención, la nueva unidad móvil está operativa. ¡Vamos, al futuro! Un coche perdido. Sospechoso en helicóptero. Sospechoso en helicóptero. Resistirar o ac ediyor. Helicóptero de transporte Solicóptero 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 de transporte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡He acelerado uno de los coches! ¡Me ponlo en marcha! ¡Han inutilizado uno de nuestros coches! ¡Unidades! ¡Necesitamos un conductor en ese coche nuevo! ¡Aquí viene uno! Estamos recibiendo muchos disparos Otro coche en el terreno ¡Suscríbete! 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 ¡A todas las unidades! ¡Nuestra ubicación ya no es segura! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Veo luz al final del túnel. Esto casi está. ¡Suscríbete al canal! Todavía no sabemos por qué un grupo de ladrones de coches se retiró a una remota isla privada. Pero mientras la policía llega para detenerlos, una cosa está clara. Les van a quitar el carnet. No cambien de canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Van los coches al punto de entrega y atleta rápido! ¡Dado con la póliza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los de azul están aquí! ¡Vamos! 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 ¡Entra! ¡Entra! ¡Sube! ¡Quítate los grupos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Eh robar un coche! ¡Un largo o rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A todas las unidades, actividad de bandas detectada. Son presuntos ladrones de coches. Podéis atacar. ¡Atención! Te aseguro uno de los noches que pongo en marcha. ¡Toma, munición! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Los sospechosos viajando en el inféctero. Los sospechosos viajican vitesse como en el inféctro. Estamos presentos enrítulos en el Naples. Comenzamos con el cuadro de reenесcrito. Comenzamos con el Inusión. El Inusión. ¡Los atacan duro! He recuperado un vehículo y me pongo en movimiento. ¡Los atacan! ¡Bien! ¡Bien! De nuevo, ¿cómo por estar ha upgradingado? ¡ kilo de thế, ¡muy bien! ¿Para que me despeisen a mi de con daughters? ¡Muy bien! Se busca gente para la nueva unidad móvil. Se busca gente para la nueva unidad móvil. La carga está plantada. ¡Espera! ¡Necesito que me lleves! ¡Suscríbete! 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 ¡Incendiaria! Agentes, unidad móvil destruida. Helicóptero de transporte sospechoso identificado. Tenemos una unidad móvil menos. ¡Suscríbete! 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 ¡No fue tan duro! ¡No fue tan duro. ¡No fue tan duro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sospechoso eliminado! La nueva unidad móvil necesita un conductor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!